Buenas que tal amigos, como estan? Yo soy Roseru y este es un video instructivo donde vamos a estar viendo a Beware con su ataque legacy, sin su ataque legacy, con el ataque alternativo pisotón en todas las ligas, 1500, 2500 y la liga master a nivel 50. Hay que hacer una clara comparativa, porque el no legacy es un ataque que muchos han estado viendo, han estado queriendo, pidiendo a ver si es que le vale mejor con el fuerza bruta y el vendetta a ir con el puño de drenaje que la verdad de la liga master y la liga super a mi parecer o el a 2500 sigue siendo una lagrima, al viendo tantas alternativas de otros ataques quisieron darle como ataque legacy y también porque es un ataque que no ha aparecido hasta el momento dentro del juego siendo puño de drenaje. Pisotón lo vamos a estar viendo como un ataque que es de ultral y aparte que tiene bonus staff, porque hago esta comparativa? Porque hay partes donde si viene bien poder llevarlo, hay partes donde no viene bien, en este caso mira, al no ser legacy le había quedado solo un pixel de vida ese reysteel debe ser de buenos aibis por el cual ha podido lanzar el ataque si no hubiese ganado, pero con el normal pues no ha quedado siendo mucho, en este caso el astrés llega a ser muy malo, pero el que ha dejado mejor a reysteel sería el no legacy, así que mi check está para que te lleves a la 1500 a un viewer con fuerza bruta y con vendetta. En este caso solo lo estamos viendo el a 2500 con el fuerza bruta y vendetta y el puño de drenaje y vendetta. Y José Edu, que pasa con la alternativa si lo estás llevando con el tuble de lucha? Pues puedes verlo, ya lo tengo en el canal, tanto un video solo dedicado a eso, el a 1500, 2500 y la liga master ya los tengo antes de hacer este video, puedes ir a verlo, te lo voy a estar dejando en cada una de las secciones una tarjetita para que puedas ir a verlo después de ver cada uno de estos o si no también al final de este video. Pero, legacy alternativo y no, legacy no va a aparecer en esta ocasión porque pisotón es demasiado malo según Pidipok, estuve viendo las estadísticas estudiando un poco antes de mostrarles este video. Y pues pisotón pues no le gana casi nada, creo que solamente sería 8 o 10 pokés, así que no tendría nada de relevancia si es que lo llevas con pisotón, la verdad es que no valdría nada. Y peor aún si lo quieres llevar con puño drenaje, beso se me lengua la traba, mira, le ganó a Cresselia casi con un vendetta que le va a ser súper eficaz mientras que el legado no pudo llegar con Empolio. Check de nuevo al no legacy, se está llevando los encuentros en este caso antes de caer porque así lo demanda, porque así es mejor, ya sabes, hacerte de los dos. Esto es como un Garchomp, un Garchomp tienes dos, uno legacy y uno no legacy a nivel 50, pero en este caso en la segunda ocasión lo tenemos de nuevo con el no legacy. En el tercero vamos a estar viendo con el alternativo que en esta ocasión si viene a ser el doble de lucha porque pisotón no hace nada dentro de la liga máster, así que para tener tres opciones lo estamos poniendo con eso. Con el beso, puño y beso, ¿por qué me quedo con esto? Con el puño drenaje, fuerza bruta, vendetta, fuerza bruta y con el puño drenaje y el vendetta. Para mí el mejor puede ser o como alternativa para quitar los escudos porque lo estamos viendo con el primer escudo, no se quiso nerfear en ningún momento, llega esta vez y en esta ocasión llega Dialga. Estos videos vienen gracias a Liu Falcón, Osman Fernando y a Kenny Flores que está representando ese Dialga y que detrás puede tener un Kyogre muy bueno que lo vamos a estar viendo quizás cuando llegue la liga máster, así que guardadito por ahí lo tenemos. Llega a lanzar su ataque, mira aprende onda certera, imagínate si le dieran onda certera sería hermoso, sería precioso porque Dialga lo one shot y ni siquiera necesita nerfearse. El no legacy se lo baja, primero el legacy está sufriendo un montón y aún se quedan con los dos Kyogres el alternativo que era el doble lucha o si no llevarlo no legacy. Yo siempre estuve recomendando que lo puedas llevar con el doble lucha pero mira el no legacy está haciendo un tanto su trabajo. Dos checks para los costados y pues nada más amigos hasta aquí el video informativo del día de hoy, espero que te haya gustado, déjame saber en los comentarios que te gusta este tipo de videos, apoyarlo un montón y así yo te voy a poder traer en los community days si es que vale o no vale la pena estas buenas comparaciones. Y si es que hubiese una alternativa de un oscuro con el normal también lo estaría haciendo. Yo soy José Du, esto es José Du Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!